Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Me acompaña el presidente ejecutivo de Latin Aluminium, Macario Fernández. Gracias, bienvenido. El objetivo de esta convocatoria es anunciarles la inminente declaración como proyecto industrial prioritario para el plan industrial que Latin Aluminium está desarrollando en Castilla y León. Esta declaración representa el compromiso de la Administración regional para con este proyecto y garantiza el apoyo de la Junta de Castilla y León en todos aquellos trámites que tengan que ver con las competencias de la Administración autonómica. El desarrollo o la ampliación de cualquier proyecto empresarial en Castilla y León es siempre una buena noticia, pero en un momento como este, en el que estamos sufriendo las consecuencias económicas y laborales de la pandemia, es doblemente satisfactorio y es esperanzador que se mantengan y se refuercen todos aquellos proyectos que pretenden generar inversión e incrementar el empleo en la comunidad. El proyecto que Latin Aluminium nos presenta es un proyecto que tiene 600 empleos directos. El proyecto se ubica además en dos áreas geográficas de la comunidad especialmente sensibles en materia demográfica y laboral, tanto en Villadangos del Páramo, donde la empresa ya cuenta con una factoría con más de 49 trabajadores, como en Villabrázaro, en la comarca Zamorana de Benavente. En ambos, la Junta de Castilla y León desarrolla dos planes territoriales de fomento por ser territorios con especiales necesidades de industrialización y asentamiento empresarial, que requieren medidas de apoyo para su desarrollo. Además, la producción de aluminio verde en Castilla y León puede contribuir a mejorar la competitividad de otros sectores, como la construcción, la industria de la automoción o la industria agroalimentaria, sectores que tienen una alta demanda de productos de aluminio y cuyo abastecimiento depende de la exportación. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto con un importante impacto económico, laboral y demográfico, pero es también un importante, muy importante, su impacto medioambiental y tecnológico. Estamos hablando de un proyecto de economía circular basado en el reciclaje de aluminio, un proyecto que vuelve a dar utilidad a un producto inicialmente rechazado para su aprovechamiento, como es la chatarra de aluminio, que el ATEM recupera para construir láminas, bobinas o envases reutilizables. Este proceso de reciclaje se va a llevar a cabo mediante sistemas y procedimientos con un escaso impacto ambiental, lo que va a permitir que el aluminio producido sea considerado aluminio verde. Utilizará el hidrógeno como combustible para la fusión del aluminio y para la producción de energía destinada al autoconsumo de sus dos centros de producción. Por último y no menos importante, estamos hablando de una iniciativa que apuesta claramente por la innovación, la digitalización y el desarrollo tecnológico, tanto en lo que tiene que ver con el aspecto energético como con los procesos de producción donde se van a introducir sistemas de inteligencia artificial para lograr una producción sostenible y eficiente. En definitiva, estamos ante una iniciativa generadora de empleo y de actividad económica que puede aportar su granito de arenda frente al reto demográfico en dos provincias, como he dicho, especialmente sensibles a la pérdida de población, como son León y Zamora, que va a contribuir a la digitalización del sector industrial y al desarrollo de la investigación, el desarrollo y la innovación y ante un proyecto de economía verde y circular. Muy en la línea, por supuesto, como hemos estado tratando con Macario, de lo que nos piden ahora también del reto de los fondos europeos. Así que todas ellas son razones de peso para que puedan contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León y, por tanto, apoyamos este proyecto y será para Castilla y León el quinto proyecto industrial prioritario de nuestra comunidad. Por mi parte, nada más, paso la palabra al presidente ejecutivo de la empresa, Macario Fernández, para que sea él quien explique un poco los detalles del proyecto. Macario, cuando quieras. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias. Efectivamente, como ha relatado la consejera, es un proyecto netamente enfocado a la energía circular, a la industria circular, que será alimentado además por energías renovables verdes. Produciremos hidrógeno en la propia planta, para mezclarlo con el gas natural y de esa manera reducir las emisiones y conseguir un producto final que tenga una etiqueta verde, aluminio verde, que irá destinado a varios fines, construcción, automóvil, alimentación, etcétera, etcétera. Es un proyecto para una zona despoblada o que parece que está muy despoblada, como puede ser Zamora. También este proyecto tiene una parte importante en León, en Villabraza a León, y como ha relatado, ha dicho la consejera, es un proyecto que tiene una inversión de casi 240 millones de euros, 238 concretamente, y genera 660 empleos directos, lo cual, por esos ratios famosos que todos conocemos, puede alcanzar unos 2.000 empleos indirectos e inducidos. Yo creo que es un gran día para el Aten Aluminio, por esta declaración y este compromiso de la Junta hacia el proyecto. Es un gran día para Zamora y para León, en definitiva, para el territorio de Castilla y León, y desde luego, por mi parte, nada más que agradecer este gesto de apoyo que nos obliga, si cabe aún más, a ser más conscientes de la responsabilidad que esto nos trae también. Muy bien, gracias a vosotros por, en este momento de pandemia y en este momento tan complicado, seguir emprendiendo, seguir con un proyecto tan importante, especialmente industrial, que genera empleo de calidad para nuestra comunidad. Creo que se va a presentar un pequeño vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, como ven, es un gran proyecto, un gran proyecto generador de empleo para Castilla y León. Y, por tanto, un proyecto de envergadura que, como hemos podido comprobar por la dimensión de las instalaciones, es enorme. A partir de ahora, quedamos a su disposición por si quieren formular alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias a los dos por la exposición. Vamos a iniciar ese turno de preguntas en primer lugar con la agencia ICAL. David Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Yo dos preguntas sobre el proyecto. Una, cuándo va a estar listo, cuándo va a empezar la producción. Y, segundo, qué apoyos va a tener la Junta. Y, por otra parte, quería preguntar a la consejera por otro asunto, que es la supresión de la Fundación Anclaje. Saber cómo se va a hacer la integración en el ICE y preguntarle si la polémica está retrasando la firma de acuerdos del diálogo social, como el plan de empleo, que estamos a marzo. Gracias. Bueno, respecto, contesto yo primero, respecto al apoyo de la Junta de Castilla y León al proyecto de la Tenaluminio. La Junta ya apoyaba este proyecto desde un inicio, con temas financieros, como puede ser Iberaval. Y desde el principio nos ha parecido un proyecto muy interesante, generador de empleo, como he dicho, de calidad, en Castilla y León. Y ya tenía un apoyo. Pero era muy importante en este momento, por el volumen de la empresa, porque se va a instalar en dos zonas muy complicadas a nivel de industria, a nivel demográfico. Era muy interesante darle un apoyo y declararlo proyecto industrial prioritario. Con los proyectos industriales prioritarios, la Junta apoya especialmente en la agilización de permisos, de recursos administrativos. Y ayuda mucho, es decir, pone una alfombra roja a las empresas para que cuanto antes puedan empezar a producir. En el caso de la Tenaluminium, ya produce pequeña producción, bueno, lo explicará ahora Macario en Villadangos del Páramo, en León. Y se trata de seguir apoyando este proyecto porque va a ser muchísimo más grande, va a ser una de las industrias más importantes de aluminio en Castilla y León. Y la Junta de Castilla y León tiene que apoyar a todo tipo de industrias. Tenemos que facilitar que vengan, facilitarles la gestión administrativa, ponerles más barato el suelo y hacer todo lo posible por generar empleo y riqueza en nuestra comunidad. De eso se tratan los proyectos industriales prioritarios y por eso hemos confiado también en este proyecto, en esta empresa, la Tenaluminium. Respecto a cuándo va a terminar, pues yo creo que mejor Macario, cuándo va a empezar a desarrollarse el proyecto. Sí, muchas gracias. El proyecto efectivamente está desarrollándose ya en la parte de la fundición de aluminio, a partir de chatarras de aluminio en Villadangos del Páramo. Estamos en este momento produciendo lingotes de segunda fusión para el sector del automóvil, fundamentalmente, y también para otros laminadores. Para otros laminadores. Y Villabrázaro será el segundo semestre del año 23 cuando empiece la producción de la laminación en Villabrázaro. Parece un plazo largo, pero es que son equipos muy potentes, son equipos hechos a medida y son equipos de plazos largos. Es decir, como uno de los equipos que se instala en la factoría de Villabrázaro, un laminador que pesa… Son dos mil toneladas de acero y tecnología, que esto lo fabrica el número uno en el mundo, que es SMS, alemán, y ese es el plazo que nos da para ponerlo en marcha, segundo semestre de 2023. Respecto a la pregunta que me hacían sobre la Fundación Anclaje y el diálogo social, como saben, efectivamente hay un informe de la comisión paritaria, ya concreto, de las 16 entidades del sector público en las que se estaba estudiando, la duplicidad respecto a la administración y la posibilidad de suprimir, fortalecer o reforzar. Y en este caso, el informe de esta comisión paritaria dice o propone suprimir la Fundación Anclaje o integrarla en el ICE. El informe es muy reciente, nosotros vamos a estudiarlo y veremos cómo se desarrolla esa integración y esas funciones que tienen que pasar, en todo caso, a desarrollar en otra entidad de la que dispone la Junta de Castilla y León para evitar duplicidades. Pero bueno, está todo ahora en el aire. No creo que esto afecte al diálogo social, no debería, porque no tiene que ver el anclaje ahora mismo. O esta fundación, que no es urgente ahora mismo el eliminarla, sino ver, va a llevar un tiempo, este desarrollo. El ver, el paralizar, por ejemplo, la estrategia de empleo de Castilla y León, que ahora mismo estamos negociando, o el plan de empleo de Castilla y León, no tendría sentido que se paralizara por una cuestión de una empresa. Así que hay cosas muy importantes que estamos negociando en esos planes. Hay que ayudar a las empresas, hay que ayudar a los autónomos, hay que ayudar a los trabajadores, a los desempleados. Y esto no puede parar. Así que seguiremos trabajando y veremos lo que ocurre, las decisiones que tomamos en el Gobierno respecto al informe que nos han emitido en este caso desde las Cortes de Castilla y León. Desde la agencia EFE sigue esta rueda de prensa Juan Carlos Pablo. Juan Carlos, adelante. Sí, buenos días. Yo quisiera preguntar sobre los tipos de ayudas que va a percibir este proyecto. Supongo que de la Junta de Castilla y León, pero también del Estado. ¿Y cómo se enmarcaría dentro de las iniciativas de resiliencia de la Unión Europea al tratarse de un proyecto de economía verde? La cuestión es sobre el tipo de empleo que se crea. ¿Se necesita especialización concreta en zonas de la llamada España vaciada? Gracias. Bueno, la Junta ha apoyado a través de Iberaval con, si no me equivoco, nueve millones de euros. Pero, como he dicho antes, lo fundamental de declarar un proyecto industrial prioritario, efectivamente pueden recibir subvenciones. No hay ningún compromiso ahora mismo de que las vayan a recibir. Están trabajando afortunadamente en la línea de lo que se pide en economía circular y en muchas más líneas del Fondo Social Europeo, a través del Ministerio también de Transición Justa. Y la Junta lo que sí tiene que facilitar es agilizar permisos medioambientales, administrativos, reducción de, como me trasladaba Macario, una de las razones para elegir Castilla y León para implantarse fue que teníamos un suelo muy económico, porque se va a implantar este proyecto industrial prioritario en dos zonas, como he trasladado antes, que son planes territoriales de fomento en los que la Junta tiene un 50% de descuento de lo que es el suelo para industria. Entonces, creo que la Junta está trabajando muy bien. A veces las empresas lo que quieren es que no les molestemos en la administración, solo que les ayudemos lo máximo posible y que les facilitemos eso antes que tema de recursos, que, por supuesto, en un futuro veremos lo que puede necesitar. Respecto al resto de materias, no sé, Macario. Sí, este proyecto no nace después de la pandemia. Este proyecto se gesta y se empieza a trabajar en él ya en el año 18, por lo tanto, antes de la pandemia, antes de los fondos que vienen con motivo de la pandemia, de resiliencia o de transición ecológica. Nosotros esperamos, estamos en todas las ventanillas buscando aquellos fondos que encajan perfectamente en nuestro proyecto, pero también estamos trabajando en el capital privado y estamos trabajando en otras áreas de financiación que no solo sean los fondos y, por supuesto, que no solo sea la Junta de la que hemos recibido apoyo desde el primer momento, tanto en la financiación como en poner a nuestra disposición 300.000 metros cuadrados de terreno en el polígono de Villabrázaro y otros 80.000 en el polígono de Villadangos. Esto en unas condiciones magníficas de precio y de financiación. Respecto de los empleos, que usted preguntaba, sí es necesaria una cierta especialización. Tengamos en cuenta que todos los equipos que se montan en estas factorías son equipos que tienen un componente de inteligencia artificial y, por lo tanto, hace falta personal con algunas cualificaciones. No necesariamente todos tienen que ser ingenieros ni peritos, pero sí tener un, yo diría que un FP de la especialidad que sea, es algo que sería básico que tuviera todo trabajador que se acerque a presentar su currículo. La pregunta de la Agencia Europa Press la realiza Joaquín Cazaña. Joaquín, buenos días. Sí, buenos días. Yo, bueno, mis preguntas iban en la misma línea que los compañeros, pero quería ver si podían explicar un poquito más, aparte de lo que es el terreno, si ha habido otros condicionantes que hayan hecho elegir estas zonas, aparte de lo que es el terreno y que sean unas zonas con planes de fomento, si hay otras características logísticas o de algún tipo que hayan hecho abogar por este terreno, por un lado, y por otro, también en la línea de lo de la formación, no sé si hay suficiente formación aquí o suficiente capital humano en Castilla y León o habría que recurrir más a gente que viniera de fuera dada la especialización que se requiere. Gracias. Bueno, respecto al capital humano, si me permites, a través del ECIL, que pertenece, como saben, a la Consejería de Empleo e Industria, nosotros tenemos formación profesional ocupacional y hacemos formación profesional adaptada a las empresas. Así que hay perfiles profesionales y ya impartimos formación profesional en estos sectores en Castilla y León, pero desde luego cualquier empresa estamos dando ya formación a otras empresas adaptadas específicamente a las necesidades de empresas, de industrias, y así lo haremos y colaboraremos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con la TEN Aluminio. Hay, es verdad, algunos perfiles profesionales que puede contar, nosotros estamos haciendo un mapa, tenemos 100 prospectores laborales ahora mismo visitando a las empresas de Castilla y León precisamente para hacer este mapa de empleabilidad, para ver qué necesidades tienen las empresas de perfiles profesionales que buscan y no encuentran en Castilla y León y poder adaptar esa formación que impartimos desde nuestros centros de formación o que sacamos a concurrencia a través de los centros de formación que hay en Castilla y León, efectivamente para que esos perfiles no haya que buscarlos en otros sitios, sino que podamos ayudar a los desempleados de nuestra comunidad. Sí, efectivamente, yo creo que no será necesario importar personal de otras comunidades, más bien será posible que retornen algunas personas que han tenido que ir a trabajar fuera de la comunidad de Castilla y León, que retornen a Castilla y León y que retornen a las zonas donde estamos desarrollando los proyectos y que fijen su residencia lo más cerca posible. Respecto de las condiciones para logísticas por las que hemos elegido esta situación, bueno, yo destacaría dos, una, no es fácil encontrar una parcela de 300.000 metros cuadrados en un polígono industrial perfectamente desarrollado en una sola parcela, 300.000 metros cuadrados, y dos, la situación de Villabrázaro, en este caso, es una situación magnífica desde el punto de vista de comunicaciones. Villadangos es otro centro logístico de todos ya conocido al que va a llegar un ramal de ferrocarril en pocas, espero, meses o tiempos y esto también es un, por supuesto, es un acicate importante para que nos hayamos puesto ahí. Le corresponde ya intervenir a Miriam Antolín del diario ABC. Miriam, adelante. Hola, buenos días. Yo quería saber cuánto se va a incrementar la producción en la fábrica de Villadangos y, por otra parte, a la consejera quería preguntarle, creo que ya ha acabado el plazo de solicitud de algunas de las ayudas para empresas que se han visto afectadas por el COVID. No sé cómo ha ido esa solicitud, ¿es ha habido buena acogida? ¿Es ha habido muchas? ¿Esperaban más? Respecto a las ayudas, efectivamente, las que pertenecían a la Consejería de Empleo finalizaron el 26 de enero y la semana pasada finalizaron las de turismo, como ya ha trasladado el vicepresidente. Entre ambas consejerías ha habido unas 25.000 solicitudes, tanto para las líneas directas, las convocatorias de líneas directas de hostelería, como para el resto de sectores, como para equipos de protección colectiva. Y estamos contentos porque, bueno, al final vamos a poder llegar a todas las solicitudes. Entonces, por supuesto, vamos a dar esa línea de subvención a todos aquellos que de esos 25.000 cumplan requisitos. Llegaríamos incluso a los 25.000 y vamos a incluso a ampliar presupuestos si fuera necesario para poder llegar a todos y ayudar a esas 25.000 empresas de Castilla y León. Así que, bueno, estamos contentos, estamos agilizando los trámites para poder pagar cuanto antes. La semana pasada ya se agilizó la de hostelería y esta semana mismo van a empezar a cobrar ya los expedientes de aquellas empresas en las que ya se han gestionado. Así que hasta 25.000 esperamos hacerlo cuanto antes para ayudar a los sectores que más están sufriendo. Sí, respecto de la producción en Villadangos, este año 21 esperamos alcanzar las 20.000 toneladas de aluminio en forma de lingotes reciclado, todo a partir de chatarras. Estamos homologándonos con clientes muy exigentes, el sector del automóvil, todos ustedes saben que es muy exigente y ahí estamos homologándonos con algunos clientes. Estamos en conversaciones precisamente con Renault Valladolid, que es un gran consumidor de aluminio que esperamos que fructifiquen en unas semanas o meses próximos, pero con la particularidad de que a Renault Valladolid podríamos servirle aluminio líquido, traerle el aluminio líquido con el consiguiente ahorro para ellos de tener que volver a fundir el higote. Turno ya para el diario El Norte de Castilla. Ángel Blanco, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo quería hacerle dos preguntas a la consejera. Una es abundando en lo que ha dicho por David sobre la estrategia de empleo que está en plena negociación y que, bueno, estamos en marzo, ¿qué perspectivas hay de llegar a un acuerdo en breve y qué previsiones hay de dotación económica para esta estrategia? Muy bien, buenos días. Pues la estrategia de empleo efectivamente está finalizando ya sus pasos. afortunadamente se ha trabajado mucho el mes de noviembre, diciembre, enero. Esperamos tenerla ahora a primeros de marzo y la estrategia como tal no contempla presupuesto. Lo que contempla son líneas estratégicas sobre las que dirigir las políticas activas de empleo en nuestra comunidad. es decir, la estrategia no lleva presupuesto. Lo que sí va a llevar presupuesto es el plan de empleo, el nuevo plan de empleo de Castilla y León para 2021 y estamos en negociaciones ahora mismo dentro del diálogo social en línea con la estrategia que se va a aprobar. Se están negociando ya las dos materias a la vez por la importancia de tenerlo cuanto antes y probablemente el presupuesto de ese plan de empleo de Castilla y León tendrá que superar el presupuesto del año anterior que ya lo superó de hecho con los planes de choque que con los planes de choque superó los 200 millones de euros. Nos quedan dos intervenciones más. La primera de ellas nos lleva al mundo de Castilla y León. Allí está Laura Gutiérrez. Laura, adelante. Laura, cuando quieras. Creo que tienes el micrófono apagado. Adelante. Lo acabo de encender. ¿Me oís, verdad? Sí, perfecto. Cuando quieras. Vale. Para la consejera me gustaría saber la inversión global que tiene previsto la Junta para este proyecto que se ha anunciado por más de 230 millones. De momento creo que ha dicho que a través de Iberaval 9 pero quería saber qué es lo que tiene planificado la Junta y a Macario que acaba de anunciar este convenio con Renault, Valladolid si nos puede concretar un poco más en qué va a consistir. Gracias. Pues bueno como he trasladado hace un momento el compromiso de la Junta ya a través de Iberaval era de 9 millones de euros. Ahora mismo la empresa está centrada en obtener los fondos de la Unión Europea vamos a ver qué ayuda llega como ha dicho como ha trasladado Macario es una empresa que no contaba con esos fondos europeos sino que tenía un proyecto a través de otros inversores cosa que es de agradecer porque para que sea una empresa viable tiene que tener otro modo de ingresos y no esperar que llegue algo que puede no llegar. En todo caso vamos a ver cómo se desarrolla desde luego el compromiso de la Junta es apoyar a través de estos planes industriales prioritarios a cualquier empresa viable que genere oportunidades de empleo en nuestra comunidad. Respecto a tiene que perdonarme no sé si me expliqué mal no tenemos un convenio con Renol Valladolid todavía eso es lo que quisiéramos tener yo he dicho antes que estamos en conversaciones con Renol Valladolid para llegar a un convenio de esa naturaleza poder servirles desde Villabrázaro el aluminio líquido o el lingote como ellos prefieran en definitiva ser un suministrador más de Renol Valladolid que es un gran consumidor de aluminio para sus motores y sus cajas de cambio etcétera. Vamos a cerrar el turno de preguntas de esta rueda de prensa con Rafa Daniel del Economista. Rafa adelante buenos días. Hola buenos días simplemente una aclaración porque me he incorporado tarde les quería preguntar ¿esta inversión de 238 millones es para los dos proyectos para las dos plantas o solamente para uno? Y si es para los dos ¿cómo se reparte tanto en inversión como en empleo? Gracias. Eso contesta mejor Macario pero si es para los dos. Efectivamente es para los dos para los dos proyectos y se reparten unos 110 millones en Villadangos no, perdón se reparten unos 100 millones en Villadangos y 140 en Villabrázaro y el empleo es alrededor de 110 personas 120 en Villadangos y el resto en Villabrázaro unos 550 empleos en Villabrázaro De acuerdo pues hemos llegado al final muchas gracias a todos Gracias a vosotros Gracias a vosotros